Tú te fuiste y pensé que no aguantaría Fue tan fuerte que pensé que me moriría Pero los ojos abrí, me puse pa' mí Comí pa' la calle un día, hasta un día Todo llega hasta un día Ahora tú quieres volver Pero ando como perucho, esto es mucho A tu cartucho Y ahora tú quieres volver Pero de acá arriba no escucho, esto es mucho A tu cartucho Ya no hace falta que me llames Como tú lo hiciste no se vale Ya tú no estás en mis planes Que no somos iguales Tú sabes que no somos iguales Pa' que te calenten todos los metales Y que no me compares Que cuando yo empiezo no se para De fiesta hasta las cinco de la mañana Ya te dije que no estoy pa' ti Y tú Ahora tú quieres volver Pero ando como perucho, esto es mucho Pa' tu cartucho Y ahora tú quieres volver Pero de acá arriba no escucho, esto es mucho Pa' tu cartucho Ya te deseo buena suerte Y que la vida te sonría Es que ya yo no quiero verte Porque conmigo tú no irás Si tú pensabas que me moriría Yo no aguantaría Yo no aguantaría Yo no aguantaría Hoy estoy más fuerte Ya no quiero verte Te deseo suerte Te deseo suerte ¿Dónde va lo tuyo? Suéltalo bien al tuyo ¿Dónde va lo tuyo? Papi yo tengo orgullo Tú te fuiste Tú te fuiste Y pensé que no aguantaría Fue tan fuerte Que pensé que me moriría Pero los ojos abrí Me puse pa' mí Cogí pa' la calle un día Hasta un día Tú oye hasta un día Ahora tú quieres volver Pero ando como perucho Esto es mucho Pa' tu cartucho Y ahora tú quieres volver Pero desde arriba no escucho Esto es mucho Pa' tu cartucho Si tú pensabas que me moriría Yo no aguantaría Yo no aguantaría Hoy estoy más fuerte Ya no quiero verte Te deseo suerte Te deseo suerte ¿Dónde va lo tuyo? Te deseo suerte Lo que no es tuyo ¿Dónde va lo tuyo? Papi yo tengo orgullo Tú pensabas que me moriría Mira tú que bobería Mr. D, DJ Kongs Y la niña que soy yo